Hola que tal amigos, como están? Espero que estén bien. Soy Alan Isai, soy director y productor general de The Seven Film. Me da gusto poderles hablar en esta siguiente entrevista, que yo no acostumbro a hacer entrevistas, porque no soy entrevistador ni conductor, pero esta vez voy a hacer una excepción, porque estamos culminando un año lleno de proyectos, lleno de cosas buenas, y que mejor que culminarlo de la mejor manera. Tengo aquí a un alumno mío, ya ustedes sabrán de las clases de actuación que dimos, clases de actuación para cine y televisión, está conmigo Ángel Vázquez. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contento por esta invitación. ¿Cómo te sientes? Es súper emocionado. ¿Sí? Así es. Relájate, te enseñé a relajarte en los nervios. Bueno, pues vamos a hablar de los proyectos, de las cosas que hemos estado sacando ahorita, que son, ¿cuántos proyectos sacamos? Son dos. Dos. Yo le conté cuatro. Cuatro. Cuatro proyectos. Bueno, hablando de un aspecto un poquito más grande, ¿qué? Es el curso de clases de actuación, es tu sencillo, es tu videoclip musical y es el cortometraje. Cuatro. Sí, es que son cuatro. Sorprendente. ¿Cómo te sientes? Pues muy contento y orgulloso, porque lograr todo esto en un año solamente, no creí ser capaz de tanto. ¿Se han preguntado alguna vez? ¿La importancia de las cosas? Personas. Ok, muy bien, este, vamos entrando en materia. Ángel Vázquez, ¿cuántos años tienes? Tengo 19. 19. Muchas personas dirían, no, no digo mi edad, pero tú la tienes que decir porque estamos hablando, entrando en materia. Es un poquito difícil abarcar tantos temas, que es el cortometraje, el videoclip musical, el sencillo, que nosotros lo producimos, este, el entrenamiento que tuvo. Vamos a irnos por partes. ¿Cómo te has estado yendo ahorita en cuanto a estas producciones que hemos estado teniendo? ¿Cómo sientes el ambiente en cuanto a tu vida, en cuanto a tu zona de confort, obviamente? Como te comentaba, es algo, me siento bien, este, a mí mismo, orgulloso por este trabajo que estuve elaborando, claro, con el apoyo de mis padres, el apoyo de mis amigos que estuvieron siempre, haciéndome sentir bien, haciendo que crea en mí mismo. Eso es importante, eso es importante para todos los que nos ven. Ángel fue, y lo digo aquí públicamente, fue uno de veintitantas personas que se inscribieron al grupo. Y un dato curioso fue que, este, tú me encontraste en la preparatoria regional de Tuxpan, ¿verdad? Así es. Yo fui ahí a unos asuntos y resulta que él, creo que no te lo había dicho a ti, y creo que tampoco se los había dicho a nadie de los de producción, pero resulta que él fue el último que entró al curso. ¿Y qué te dije? Que ya no había cupo. Entonces, este, bueno, digo que las cosas pasan por algo, qué bueno, qué bueno que sí, te dejé entrar, qué bueno que sí, porque si no, no estuviéramos aquí en este momento charlando. Y me da bien, bien, bien mucho gusto que podamos colaborar con alguien tan talentoso como tú, porque eres una persona muy talentosa. Muchas gracias. Tu zona de confort, ¿cómo lo tomó esto? Pues, también emocionados porque no se lo esperaban. Siento que sí se sorprendieron bastante al ver que yo subía primeramente el sencillo. Estoy emocionados, muchos me ayudaron a compartir, diciendo, ah, este, o mi sobrino, lo conozco y así. Y lo tomaron muy, muy bien. ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? Me decían, ah. ¿No te troleaban? No. Porque, bueno, hay familias que trolean al artista. Bueno, yo lo digo en el aspecto de que, por ejemplo, y yo conozco muchos, muchas personas que dicen, quiero estudiar letras, quiero estudiar música, quiero estudiar cine, quiero estudiar actuación, quiero... Y los familiares lo primero que hacen, la reacción que tienen ellos es, espérate. Ajá. ¿Cómo vas a estudiar eso? Te vas a morir de hambre. O sea, y este, entonces por eso mi pregunta, porque tengo entendido, este, tu familia es una familia de artistas, o ¿cómo nos definirías tú? Mi familia, lo que viene siendo mi papá, mi hermano son, bueno, en realidad toda mi familia son músicos. Desde mi mamá. Mis hermanos, este, tenemos un grupo. Un grupo versátil. Y pues... ¿Cómo se llama el grupo? Expresión Musical. Expresión Musical. Ya lo saben, para que lo busquen, Expresión Musical. Y pues siempre, siempre apoyándome, nunca tratando de detenerme o decirme de que, no, espérate, tienen que esperar, tú tienes que estudiar una carrera, ni nada. Al contrario, ellos me dieron, me brindaron todo su apoyo. Qué bueno, qué bueno. Eso es, también es una parte importante para los que nos ven, este, siendo aquí la región sur de Jalisco, siento que es importante abordar ese tema, ya que, bueno, te digo, como lo comento, llega un momento en el que la persona decide estudiar artes y lo primero que las personas dicen es, o los familiares, que el golpe más certero, señoras, son los familiares, los papás, los tíos, todas esas personas, ¡pum! No, no lo aceptan de buena manera, porque piensan que este es un medio en el que no existe una forma, no existe un mundo. Y nos damos cuenta de que sí es un mundo. ¿O tú qué nos dices, Ángel? Así es, este arte de la música, solamente con cantar, escuchar una canción, te habla de muchos mundos, muchas dimensiones, te hace sentir, no sé, diferente. Sí, claro, obviamente. Sin la música, la vida sería un error. Así es. Como dicen por ahí, ¿no? Ok, ahora te tengo otra pregunta. ¿Cómo te sientes con esta nueva experiencia, tú, en lo personal, muy en tu interior? No te estoy diciendo que nos digas, este, oh, es que yo me siento muy divino, porque, este, no, 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 no me estoy refiriendo a eso. ¿Cómo te sientes tú, como autor, como artista, que te estás abriendo al mundo de la actuación, al mundo del cine, al mundo de la música, al mundo del entretenimiento? Entonces, ¿cómo, cómo sientes tú este acoginamiento? Pues, me siento, me siento genial. Es, es increíble estar trabajando en este, en este ambiente. Muy bonito conocer personas por medio de, de este, en este medio. De este medio, sí. Conocí personas que, pues, se van convirtiendo en personas importantes, amigos, de ser compañeros de trabajo, se volvieron amigos, y es muy, muy bonito. Pues, que bueno, Ángel, me da gusto escuchar tus palabras, porque esto no nomás le sirve a personas de aquí de Tuxpan, sino a todas las personas de aquí, de la región sur de Jalisco, que está muy, bueno, aquí en la región, en la región sur de Jalisco, perdón, está muy cerrado este aspecto del arte, ¿sí? Ahí, este, son muy pocas las personas que perseveran. Yo diría más bien perseverancia, ¿sí? Y yo pienso que eso es lo más importante, la perseverancia y el querer hacerlo. Ok, tengo las herramientas y todo, pero lo que me falta es querer hacerlo, y creo que tú lo conseguiste muy bien. Así es, pues, yo pienso que el miedo es uno de los peores enemigos, algo que te detiene, que te impide hacer lo que te gusta, porque puede ser que te gusta si te fascina, pero tienes miedo de qué van a decir si no les gusta. No, yo pienso, y quiero invitar a todos a que dejen el miedo a un lado, porque eso no nos ha ayudado para nada. Si todos tenemos un talento y tenemos que compartirlo a todo mundo, y el miedo no nos va a ayudar, no nos va a ayudar para nada. Tienes que aventarte, tienes que lanzarte, y solamente Dios sabe cómo nos va a ir, ¿verdad? Exactamente, así es. Este, bueno, Ángel Vázquez lo ha dicho, este, son demasiados proyectos, pero vamos a empezar con el mero principio, con la mera matita que dio inicio esto, que es el curso de actuación para cine y televisión, ¿verdad? Vamos a hablar del curso de actuación para cine y televisión principalmente. ¿Por qué decidiste tú entrar al curso? Porque me llama mucho la atención lo que viene siendo la actuación y todo ese ambiente, y decidí tomar este curso porque pensé que, bueno, aprendí nuevas cosas, cosas que en realidad ni idea, porque muchas veces participaba en obras de teatro, pero sin tener los conocimientos, y ahora pues gracias a este gran curso ya he aprendido nuevas cosas, he aprendido a relajarme, a controlarme. Nerviosismo, todo eso. Nerviosismo, así es. Sí, que tantas latas, tantas latas les dí. Sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo te sentiste ahí en el ambiente del curso? Pues me sentí pues muy bien. Sí. Muy, muy a gusto. ¿Qué aprendiste en el curso? Aprendí a controlar mis nervios. Ok. Eso es lo primero. Lo principal porque con el nervio. No se puede hacer nada. Ok. A saber, aprendí a sentir, sentir lo que vienen siendo los personajes, porque como dice el gran maestro Ana, si no se siente, no vale. No funciona. Sí, bueno, eso es algo, este, es algo muy, digamos, como universal, que es lo que estamos platicando ahorita en cuestión de la importancia de quererlo hacer, y este, y otro siguiente paso, digamos, otro nivel es sentirlo. Así es. Y no nomás en la actuación, sino más bien, este, en todo el universo artístico. Si no lo sientes, no funciona. ¿Cómo sentiste a los compañeros de clases de actuación? ¿Conociste a alguien? Este, ¿cómo te desenvolviste con ellos? Pues al principio. ¿Tienes algún proyecto con, con este, con ellos? Aún no. Aún no. Pero sí conociste a algunos, platícanos. Ah, sí, de hecho conocí a Alma, una gran compañera, gran amiga, que al principio también. Una gran cinefila. Me estuvo brindando todo su apoyo. Muchas gracias a Alma y otros compañeros con los que tuve el honor de conocer y compartir esta, esta experiencia. ¿Qué más aprendiste, digamos, un poquito más a fondo en cuanto al curso? ¿Qué más, qué más le puedes arrancar del curso? Pues, como así, palabras nuevas. Ok. Palabras, así que, qué onda, qué, qué significa. ¿Como cuáles palabras? Como verosímil. ¿Verosímil? ¿Qué significa verosímil? Algo que se asemeja a lo real. Exactamente. Muy bien. Excelente. Para que vean que sí funcionaron las clases. Y bueno, estoy, pues, muy contento porque al principio dije, es cierto que no voy a, no voy a terminar el curso por los tiempos, el trabajo. Pero pues, gracias, gracias a Dios, mira, aquí estamos culminando. Claro que sí. A ver, ¿qué consejo le puedes dar tú a las personas o a los chavos o a este, eh, por, bueno, porque este curso no nomás es para personas de, con una edad de 15 a 20, ¿no? O sea, está abierto, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar tú a las personas en cuanto al tiempo? Lo que acabas de mencionar ahorita, que es algo bien importante también en este aspecto. Refiriéndonos en esta región, ¿qué consejo les puedes dar para que puedan desenvolverse bien en el aprendizaje, que es importante? Pues, más que nada, el tiempo es, eh, es muy importante. Tenemos que, que dejar un tiempo para hacer aquello que nos gusta porque no tenemos que estar encerrados en, en un solo sitio, hay que desenvolvernos en, hay que salir de esa zona de confort y conocer cosas nuevas, cosas, cosas nuevas que te dejarán una bonita experiencia. Sí, muy bien, este, ¿cómo sentiste este final del curso? Pues, al principio, sí, no, no podía, me costaba mucho trabajo desenvolverme, como, me da pene con mis compañeros, este, desenvolverme, como, cuando nos poníamos, nos ponías actual, que, no, no, no podía, no podía desenvolverme por, ah, no lo voy a hacer bien, me están bien, ¿no? Ok. Pero ya después fui agarrando, fui agarrando confianza y ya hasta hice el papel de, ¿de qué? De, ¿de gay? Sí, sí, sí. No, es, es, fuera de, fuera de cualquier este, estereotipo y todo eso, aquí tienes que hacer de todo, o sea, entonces, este, no, no hay, no hay cuestiones raras, ¿verdad? Algo que improvisamos con Joseph. Ah, sí, un saludo a Joseph también, si nos está viendo. Vamos a platicar ahora del, del aspecto musical. No es algo que se esté manejando cotidianamente en esta región. Los géneros normales que estamos acostumbrados a escuchar son, este, banda, este, y banda, y corridos, y norteños, y toda la regional mexicana, eh, pero lo tuyo que es Bossa Nova, ¿verdad? Así es. Bossa Nova, para quien no lo sepa, Nelly escribió la letra, pero platícanos, ¿cuál fue tu inicio en la música? Yo pienso que mi, mi padre fue el que influyó muchísimo, mi padre y mi madre. Ok. Porque cuando era pequeño me, me inscribieron a un concurso de canto. Ok. Y con todos los nervios, recuerdo esa vez, eh, frente a las cámaras, se me olvidó la letra, se me olvidó, no, no, no gané, pero me llevé una bonita experiencia. Ya tiempo después me, me fue gustando, me fue apasionando más la música, me concursé en algunos, algunos eventos, y pues en el Cebetis fue cuando gané un primer lugar hace cuatro años. Tu papá es músico. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene de músico? Mi papá, desde los 15 años, es, es músico, inició con el clarinete, después se enseñó a tocar teclado, y el saxofón, que de hecho es el mejor saxofonista para mí. Para ti claro, obviamente. ¿Y tu mamá? Así es, nos acompaña en el grupo musical, se dedica a las percusiones. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, tengo un hermano mayor que se llama Carlos, es saxofonista también excelente, está estudiando en el Instituto de Bellas Artes, y pues también, este, se desenvuelve con otros instrumentos como la batería y el piano. Excelente. ¿Tienes más hermanos? El pequeño que apenas está iniciando, está agarrando el rollo que nos ayuda, se sube al escenario y canta, es el que hace el ambiente. No, perfecto. Ah, aquí, bueno, hago una pausa, un punto importante, posiblemente van a empezar los haters, este, a decir, ah, pues es que ese güey, este, pues tiene modo, familia, si conocieron a mi familia, pues esos son mis haters y la frgada, no, no tiene nada que ver eso, este, eh, no tiene nada que ver eso, ok, entonces, porque no empiecen de haters. ¿Cómo te fuiste desenvolviendo al paso del tiempo en la música? ¿Te invitaron a algún evento en especial? ¿Has salido en televisión? ¿Has grabado algo? ¿Qué es lo que fuiste haciendo al paso del tiempo? Ah, ok, este, pues primeramente donde ya me me sentí más motivado para seguir en eso el canto fue cuando, cuando gané en el CBT, con la canción de Enanitos Verdes en Muralla, y dije, bueno, y sentí todo el apoyo de todos mis compañeros, amigos, y me elevé, me sentí, me sentí genial y es algo, algo bonito, ya después estuve participando en un concurso en la televisión de aquí de el texto en Jalisco. Y, pues, no gané, este, llegué hasta la última etapa, pero también llevamos una bonita experiencia. O sea, entonces tú tienes experiencia, digamos, para, para concursos, únicamente tu experiencia ha sido de concursos. Así es. ¿Sí? Pues sí, este, es una presión muy, muy pesada, estar en vivo. Este, obviamente no se compara con, con estar grabando en un estudio. Así es. Porque ya las cosas son distintas, y te desafinas, y te sales de tiempo, es más matemático el error, y este, y se deja relucir eso, ¿no? Así es. ¿Sí? Y, este, y hasta ahorita, ¿cómo sientes tu desenvolvimiento? Tú, autocrítica, este, como cantautor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, cómo te autocríticas, por así decirlo? Ah, ok. Pues, yo siento que aún me falta desenvolverme un poco más. En cuestión de cuando estoy en el escenario, eh, eh, lanzarme más, eh, tener contacto con el público. Ahorita, bueno, acabamos de, para los que sepan y para los que no lo sepan, acabamos de, de sacar un primer sencillo, con él, con Ángel Vázquez, nosotros, este, producimos su primer sencillo, este, que se llama... La Chica Ideal. La Chica Ideal, nada más y nada menos. Mi corazón se acelera, cada vez que yo te miro. Sí, porque todas las, todas las personas ahí afuera piensan que, este, ah, te chica la canción y todo eso. Pero, en realidad, ¿cuál es el proceso? Pues, primero, principalmente, pues, tener la letra, ¿verdad? Obviamente. Estuvimos, estuvimos checando qué género le quedaría bien a esa canción. Estuvimos checando haciendo lo que es la melodía. Aquí mi amigo Alan me ayudó a sacar los acordes, se la refó. Y, pues, lleva un largo, largo proceso, sí, llevamos tiempo en producirlo sencillo. Se tiene que grabar con mucha paciencia, con mucha calma. A ver, platica, ¿cómo fue esta experiencia? Pues, como les digo, se fue grabando con mucha, mucha calma, este, estar frente al micrófono porque te sientes un poco, un poco nervioso. Bueno, yo me sentí un poco nervioso. Ir corrigiendo cada error, cada detalle, este, irlo corrigiendo para que todo quedara excelente. O sea, ahí es como un brinquito, ¿no?, para ti. O sea, este, del brinco de cantar en vivo a hacer un estudio, ¿es lo mismo? No. ¿Por qué no? Porque, pues, en el estudio se tiene que grabar con mucha delicadeza para que salga bien la grabación. En cuanto a la voz y los instrumentos. Así es. Así es. Para los que no lo sepan, íbamos a sacar otros sencillos, ¿verdad? Así es. Otros sencillos, este, pero al último nos optamos por la chica ideal, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo y cuestiones de espacio y, este, y todo esto. Ya saben cómo es una producción, para los que conocen cuál es el trabajo de la productora, pues, este, una producción lleva mucho tiempo. Después nos brincamos al videoclip musical, porque aquí Ángel quiso, bueno, el curso consta, sin salirme tampoco del tema del curso, el curso consta de, este, de seis meses, que es un medio año y, este, la grabación de un cortometraje como práctica final. Pero Ángel nos comentó que quería, este, quería sacar su producción independiente, que era su sencillo y su videoclip musical. ¿Qué pasó con el videoclip de la chica ideal? Ya se subió por ahí, por cierto, el detrás de cámaras, para que lo vean. Les va a estar apareciendo en la descripción, este, del video, para que vayan y lo chequen y también el videoclip musical, pero platícanos cómo estuvo toda esa experiencia. A ver, desde el principio, desde el mero principio, ¿cómo se te vino la idea de hacer un videoclip musical y por qué? La idea la tengo desde hace mucho tiempo, desde que tenía casi, casi, algunas letras de grabar y producir lo que viene siendo el videoclip musical, pero no se me daba la oportunidad porque no sabía, no conocía, no sabía a quién acercarme, más bien, no conocía sobre alguna productora, alguien que me grabara o algo. Y pues, cuando estuvimos tomando los cursos, yo te comenté que tenía una canción que me gustaría grabar. Y me surgió esta idea de hacer videoclip musical. Cada vez que yo te miro, suelto un suspiro de amor. Cuando tú estás conmigo, todo se vuelve tan lindo. ¿Por qué tenerte a mi lado? Ya después, en el rodaje, pues, por ahí hemos estado subiendo y hemos estado publicando que lo tras de cámaras, que algunas fotos y los spoilers y todo eso. Pero tú, de aquel lado, tú platícanos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo está este, cómo está este, este, este show de una producción de un videoclip musical? Al principio tenía, me la pensaba mucho, decía, decía, si no, si no, si no pega mi canción o si no, no salía el miedo. Ok, ok. Este, tenía miedo, pero pues, ahora no me arrepiento de haber hecho esta producción. Queda, queda una bonita experiencia conocer bellos lugares de Mazamitla, una producción que, eh, me sentí súper, súper cómodo con, con todos, con Carla, eh, Alma, Oscar. Ay, los de producción, un saludo. Y Sofía, está acá atrás. Un lugar maravilloso, maravilloso, la vista en ese lugar es, este, es maravilloso. Era virgen el lugar. Era virgen los desvirginanos, este, audiovisualmente hablando. Este, era virgen porque, porque era la única cabaña que estaba ahí en la colina, ¿verdad? Ajá. Había otra más arriba, este, pero no, no, esa no, pues todavía no estaba, no la habían acabado de construir, pero la que nos quedamos y en la que producimos todo esto, este, en la que filmamos todo esto, perdón, eh, fascinante, fascinante todo el lugar especial, este, por ahí querían, querían irse a, este, a turistiar un ratito, pero no hubo tiempo. Esmeralda, sobre todo. Esmeralda, sobre todo, este, todo, todo, todo excelente. La verdad es que, eh, ustedes como, como talento, porque Esmeralda también un dato importante, Esmeralda también estuvo en las clases de actuación. Dato, dato, dato importante, más bien dato curioso también, este, ellos no se conocieron, yo creía que se conocieran en el curso y cuando no iba él, no iba ella y, este, y no, 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 no cruzaban, entonces yo creía que se conocieran porque la verdad es que son muy talentosos los dos. Esmeralda, una joya por la actuación también, este, y, y la verdad es que realizaron un excelente trabajo, excelente trabajo, este, bien desenvueltos, lo que se quiere, y en cuanto a los de producción también un excelente trabajo, a las personas que nos estuvieron apoyando ahí también un excelente trabajo, un saludo y un fuerte abrazo, eh, espero que estén de lo mejor, y en cuanto a esta producción, pues, espero que siga dando más, y más, y más, y más, y más, el videoclip musical, ¿dónde, dónde lo van a estar, lo van a pasar en algún lado? Aún no, por ahora se encuentra el videoclip musical en YouTube, en mi página oficial, en AG Baskets, también se encuentra en la página de la productora que se encuentra. Chequenlo, va a estar en la descripción. Se lo entienden. Y, eh, pueden encontrarla también en Spotify, en Play Music. Esa es la canción. Ajá, la... Es el sencillo, pues, ¿verdad? Ajá. Ok. Para que la descarguen y se dilaten con esta hermosa música. Hermosa, también. Hermoso, sencillo, ¿verdad? Ok, esa fue tu producción independiente, independientemente del curso que estábamos dando. O sea, nosotros íbamos aquí, y Ángel dijo, no, yo me voy para acá. Ahora, en cuanto a la práctica, en cuanto a la práctica final, ¿qué fue el cortometraje? Platícanos, es mi experiencia. Pues... Fascinado, también, al principio, con... con muchos nervios, porque es una... en la parte de la pelea del cortometraje. Este, pues, yo no sabía de esos rayos, ¿verdad? O sea, ¿tú no sabías pelear? No. No sabía pelear. No sabía pelear. Pero, pues, ya con ayuda del maestro de Lima Lama, que nos estuvo apoyando bastante. Luis Neri. Luis Neri, que nos estuvo apoyando bastante, logramos un exitoso... Resultado, más bien, ¿no? Esa sería la palabra. Esta práctica final, que es lo que damos en el curso, es para que pongan en práctica los egresados del curso, lo que aprenden en el curso de clases de actuación para Cine ITV. Nosotros quisimos darle a tres pájaros de un solo tiro. Obviamente, la práctica final, que es, este... trabajar eso. Trabajar lo que es escenas de acción con Luis Neri, que hizo... que interpretó al maestro. Y, por último, este... sacar una buena historia. El año anterior sacamos un cortometraje también, que se llama... es un short action film. Pueden ver, se lo vamos a dejar en la descripción de abajo también. Y eso lo que realizamos es completamente distinto. Quisimos trabajar esos tres aspectos y darles a uno solo. Quisimos abarcar estas tres cuestiones y creo que se logró de una manera muy, muy, muy buena. Todos los de producción lo hicieron muy bien. Los del talento, este... Luis Neri, tu ángel, Juan Carrasco. Y, pues, se pudo armar como se quería esta producción. Del lado, eh... del lado, este... actoral. Tú platícanos. ¿Cómo fue este desenvolvimiento? El entrenamiento. Tú, tú, el entrenamiento que se realizó. ¿Cuánto tiempo se realizó el entrenamiento? Pues estuvimos practicando y enseñando este cortometraje desde meses. Estuvimos meses practicando. Pero con dedicación se... logramos nuestro objetivo. Cada fin de semana, ¿verdad? Este... estarle trabajando, trabajando, trabajando. Hasta que se consiguiera lo que se quería. Este... la coreografía, todo ese aspecto. ¿Qué más platicamos? Pues estuvimos, como comentamos, practicando más de cuatro horas. Algunos días estuvimos mucho tiempo ahí. Y... pero satisfecho por este gran logro, esta gran experiencia de grabar. Este cortometraje. Cortometraje final. El rodaje, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue el rodaje? Platícale a la gente. Ah, pues estuvimos... Tomamos dos días para filmar un cortometraje titulado estúpidamente importante. Un cortometraje que deja mucho de qué hablar. Y deja a los espectadores así como de... ¡Wow! Sorprendidos. ¿Tu zona de confort? ¿Cómo lo tomó? Pues... Me apoya también en esa cuestión. Me dice... ¡Wow! ¡Excelente! Te... te la rifaste. Un reto que tuvimos ahí en producción es que... Se tenía... La pelea se tenía que hacer en cuatro planos. Y este... y se logró. En esos cuatro planos. Pelea fue un poco más corta. Pero ¿cuántas veces la repetimos? Eh... Al momento de estar filmando fueron muchas... Muchas tomas. No las conté, pero eran más de... No, bastantes, ¿no? Son muchas. Muchísimas, muchísimas. Este trabajo es de estar corte y corte y corte y corte y corte y corte hasta que salga. Así es. A pesar de que es un cortometraje de diez minutos, once minutos, llevamos horas produciendo. Así es. Este... Los días de rodaje, ¿cuántos días fueron? Fueron dos días de rodaje. Este... A dos locaciones. Trabajamos en dos locaciones. ¿Qué dificultades tuviste para desempeñar el papel que te tocó realizar en el corto? Dificultades vendrían siendo lo que es la... La motricidad en cuestión de la pelea. Me costaba mucho ya a veces hacer la patada de mula. Ok. El boss en up. Eh... La... La adicción es un gran problema que tengo que poco a poco ya vamos a seguir quitando. Entonces... Todo... Todo este proceso que estamos hablando es este... Es muy importante para... Para todos los que... Los que nos escuchen y nos ven. Porque es simple y sencillamente llegar, sentarse y vamos a grabar. Ajá. Y vamos a escribir y vamos a cantar y vamos a hacer esto. Todo tiene un proceso. Este... Entrando ya un poquito en materia, en cuestiones técnicas, en cuestiones artísticas... Bueno, en cuestiones generales del arte. Y bueno, hablando ahora sí en general, este... No es... No es cualquier cosa. Es este... Es ponerse a este... A trabajar y... Y a practicar y hacer todo eso. ¿Verdad? Es importante tener en cuenta que... Si se quiere, se puede. Así es. Si se quiere, se puede. Y que no... Este... Nada te va a tener. O nadie te va... Te va... Este... Pues como siempre, ¿no? O sea, va a haber trolls y va a haber... Este... Mucha gente que te va a decir que no va a haber. Así es, pero yo pienso que... El único que se detiene es uno mismo. Exactamente. Muy bien, Ángel, pues... Te felicito. Muchísimas felicidades. Este... Tienes mucho talento. Este... La verdad es que... Muy pocas personas... Este... Tienen esa perseverancia que se necesita para... Llevar este tipo de cosas. De este trabajo, ¿no? Eh... Señores, con esto culminamos... Las clases de actuación para cine y televisión. Y partimos... Aquí en la ciudad de Tuxpan, Jalisco. Le hacemos entrega a Ángel Vázquez... Su diploma. Aquí tienes, Ángel. Muéstralo a la cámara. Pues... Estoy muy, muy feliz. Muy contento de todo lo que he hecho. No me arrepiento. Y pues agradecer... Eh... Principalmente a mi familia. A mis padres. Mis hermanos. Que siempre estuvieron apoyándome. Siempre estuvieron la de tanto. Y... También a todos mis amigos que estuvieron apoyándome. Y dando ánimos. Y claro que no. A ti por todas las enseñanzas. Por todo... Por todo lo que... Lo que... Eh... Me brindaste. No. A ti Ángel. Este... Por tu perseverancia y tu confianza. Este... A nosotros como... Como productora. A mí como productor. Este... Como instructor. Y este... Este... Y espero... De verdad. De corazón. Que te vaya muy bien. Todos los proyectos que hagas. Y también espero... Que todo lo que aprendiste. Todo... Absolutamente todo lo que aprendiste. En este curso. Eh... Externamente. En cuanto a las producciones que se realizaron. Te sirva mucho. Te sirva de experiencia. Para que lo puedas... Este... Plasmar. En tus siguientes producciones. Porque esto no se acaba. Así es. Va a continuar. Va a continuar. Va a continuar. Esto apenas comienza. Esto apenas está empezando. O sea... Este sencillo. Esta producción. Todo lo que... Acabas de vivir. Es... Solo el inicio de este... De algo grande. Así es. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Pues ahí está señores. Eh... Ángel Vázquez. Ángel. Tus redes sociales. Anuncia tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar? Este... Las redes sociales. ¿Dónde estás? Eh... Facebook. Facebook. Instagram. Como AG Vázquez. Por último Ángel. ¿Qué proyectos tienes? Pues... Por ahora tenemos un proyecto con... Un gran amigo que se llama Carlos García. Una canción que escribimos. Se llama a cada momento una canción muy romántica. Y además también una canción de otro gran amigo. Miguel Gutiérrez. Una canción de él. Un gran compositor. Que se llama... Yo quisiera. Yo quisiera. Muy bien. Muy bien. Pues ahí lo entiendes señores. Pues Ángel. Este... Te felicito. Este... De verdad. Esa perseverancia que tienes. La tienes que seguir. Este... Trabajando. Y que no se te olvide. Si llegas a estar. Este... En la cima. Tus raíces de donde vienes. Claro. Sí. Ángel. Muchísimas gracias. Y pues listo señores. Este... Aquí lo tuvieron Ángel Vásquez. Muchísimas gracias Ángel. Este... Y gracias a todos ustedes por seguir. A The Seven Field también. Saben que nosotros este... Apoyamos aquí a los talentos. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales. En YouTube. En Facebook. En Twitter. En Instagram es Alan Isai. Entonces aquí en la descripción les va a estar apareciendo todas las redes sociales. Y toda la información que este... Que estuvieron mencionando ahorita. Visiten la página de YouTube para ver las producciones que realizamos. Y por ahí vamos a estar subiendo otras cositas. Así que no... No se vayan a despegar. Suscríbanse al canal. Denle like si les gustó. Y compartanlo con todos tus amigos. Nos vemos. Cuídense. Bye. Que llegas tarde hoy. Ah... Es que... Tuve problemas en la casa.